Con la eterna vez a sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zamina! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Nos encontramos con el Christian Kimbaka con un runner, un runner up hoy en Rotary vs. Pistones, en el sexto Rotary vs. Pistones en Puerto Rico. Y él me dice que todavía aunque haya perdido la final sigue siendo el primero que está en campeonato a punto. Seguimos adelante, gracias a Dios. Estamos puestos por problemas y el que se para al lado también, vamos a coger. Eso se trata. Cuéntame, el carro se ha comportado muy bien hoy. Demasiado, es tremendo. Huich haciendo su trabajo, vos haciendo su trabajo, todo el team mío, todos los muchachos al día, como tiene que ser. Y me tienes papi y me ha molado. Tienes tu familia ahí para que salga. A todos los que se les debe esto. Este es un tomado. Vengan a hacer todo. El corillo es grande. Y como quieran. Ahí están hablando. El hombre cumpleaños. No le pude ganar el evento, pero por lo menos. Aquí están todos. A ver, Huich anda con la cinta y todo. Mecánico y ajustador también. Mecánico y ajustador también. Mecánico y ajustador también. Aquí está todo el corillo. El boss, papi. Aquí, cada cual. Trabajando como hoy. Gracias para el video brujo. Claro. Gracias a ustedes por darle el show a ese público que siempre viene a ver. A mí que el público como soy, con el Critter. Claro que sí. Claro que sí. El Critter está riendo. Vamos para allá. Vamos a trabajar con los choferes. ¿Qué tienen que decirnos? Cuéntanos. ¿Qué tienen que decirnos? Bueno, que es para adelante. Y hoy por lo menos pudimos ganar. Pero todavía para adelante. ¿Qué? Así que se sabe quién es quién. ¿Cómo me di fuerza hasta que se acabe esto? Oye, ¿y otra final entre ustedes dos? ¿Cómo sería eso? Oye... Oye... Ahora... Yo creo que estamos más apretados. Yo creo que el próximo evento estaba... O gana tú, o gano yo. Oye, es verdad. Y que gane... Como quiera vamos a estar contentos. O sea, él sea yo. Esto es cuestión de... De participar aquí. En la pista de salir. Oye, yo no sé ustedes. Esto es para el público. Es para el público. ¿Quién de ustedes ahí viene? Cara a cara. ¿Quién tú crees que va a salir por la puerta ancha? Yo. En verdad, en verdad, yo no sé. Esto es cuestión de suerte. Aquí no hay nada escrito. ¿Qué? 50-50. Pero oye, yo vengo, Hedy. Vamos a ver. Eh, yo también, también. Esto es lo que le gusta el público. Vamos para allá, vamos para adelante. Ya encima.